¿Qué es la tierra volcánica? ¿Qué es la tierra volcánica? Su planta triangular, su orientación y su forma escalonada si lo indicaban. Además se descubren varias más. Una de ellas ya destruida se encontraba en Icote los vinos, otra en Orotaba y otra en Góngora. Al menos otras dos surgen en La Palma y se encuentran evidencias sobre la existencia de otra de grandes dimensiones en Agüimes, en Gran Canaria. Bettencourt efectuó un primer informe detallado que hizo llegar a los catedráticos de la Universidad de La Laguna. La respuesta de entonces sigue siendo hoy la oficial de la arqueología canaria. Son fruto de la limpieza de los terrenos con fines agrícolas. Hoy, pasada más de una década, las autoridades siguen desoyendo a todos los expertos. Especialistas han de reconocida solvencia internacional que piensa lo contrario y que defienden que se trata de auténticas pirámides. Uno de estos expertos es Thor Heyerdahl, el mítico etnólogo noruego. No dudó ni un minuto en viajar a Canarias cuando tuvo conocimiento del hallazgo. Lo hizo en julio de 1990. Ya no abandonaría las islas. Ha creado en Wimar un parque etnográfico en donde el explorador se ha fincado y desde donde trata de demostrar que entre las primeras civilizaciones constructoras de pirámides establecieron vías de comunicación a través del mar. Así lo sospechan otros estudiosos que se han acercado hasta allí, como Robert Bauer o Graham Hancock, quienes han podido comprobar cómo las pirámides están orientadas hacia la salida del sol en el solsticio de verano. Además, parecen dispuestas de tal modo que se puede seguir gracias a ellas el recorrido del sol y marcan la posición de algunos astros del firmamento. Heyerdahl sostiene que las pirámides de Canarias son el eslabón perdido entre Egipto y las culturas mesoamericanas y de Perú. En su opinión, los habitantes del país del Nilo se extendieron hacia Occidente. Dice que en relatos legendarios como los que presentan a los dioses blancos y barbados quezalcual de los aztecas y viracocha en los andinos son un recuerdo mitificado de una colonización de la que los guanches de Canarias formaron parte. Las formas piramidales de Wimar, similares a las primeras formaciones de este tipo en Centroamérica, son una de las muchas evidencias que muestra para defender su tesis. Mientras tanto, y salvo en el caso de Heyerdahl con su esfuerzo por conservar las pirámides de Wimar, la ciencia canaria sigue desoyendo el clamor que insta a investigar el enigma. El hecho de que estén orientadas astronómicamente no les ha hecho claudicar. Lo admiten, pero aseguran que ello se debe posiblemente a que fueron erigidas sobre un santuario abrigen y que quienes levantaron las construcciones, agrícolas para ellos, hace algo más de un siglo, pudieron tener alguna inclinación hacia la astronomía. Sospechan que quizá pueden tener mucho que ver con los masones asentados en las islas. Algunas pirámides han sido destruidas. La más grande de todas, que se encontraba en el Cote de los Vinos, fue destruida para hacer circular sobre ella una carretera. Pese a ello, las investigaciones prosiguen. Algunas son tan inquietantes como los restos submarinos de construcciones artificiales hallados entre Tenerife y Gran Canaria que denotan que la historia pasada de las islas es más rica de lo que se pensaba. Tanto que no son pocos los que entroncan a las afortunadas con una suerte de reminiscencia de la Atlántida. Pero si las islas fueron o no parte del mítico continente perdido al que se refiere Platón, será motivo de tratamiento en el futuro.